¿Ese falta? Esa nunca salió, ¿verdad? Yo creo que tiene mucho frío. Ya acabamos de darle de comer a las tortugas. Ahora, ¿quién falta? Otra más. ¿Te lo aguantas? ¿Te lo aguantas? ¡Órale! ¡Dile hola, gallina! Oye, Larisa, levantamos los huevitos. ¡Me empaló! ¿Sí? ¡Me empaló! Ten, aquí echa los huevitos, por favor. ¡Gracias! ¿Le quites las plumas? ¡Dile, Tita! Las tres pusieron. ¡Gracias! ¿Me empaló? ¿Me empaló? ¡Me empaló! ¿Quién? ¡Gracias!